Así es, continuando en una primera etapa, habíamos iniciado con la obra del cordón cuneta, el cantero central, que ya está avanzada en un 70%. Hemos dado inicio a una segunda etapa, que es el adoquinamiento de toda la calle Roma, para concluir en la zona del nuevo lote H, el nuevo loteo. Y darle así cierre al circuito del transporte, el acceso al transporte público de pasajeros. ¿En cuánto tiempo estaría? Esta es una obra que tiene unos 100 días de plazo, pero si el tiempo nos acompaña, probablemente en 80, 85 días la estaríamos terminando. ¿El flotista deberá pagarla la obra? No, esto está dentro del plan de los accesos, así como fue la obra en la avenida Sarmiento, la obra de la Cárcano, lo que estamos trabajando en el acceso sobre la calle Rosario, Céneca, la rotonda que tenemos que hacer ahí, está dentro de un plan de mejoramiento de todos los accesos a la ciudad. Lo que viene después, si van a tener que pagar los vecinos, que es el adoquinamiento interno del barrio. Bueno, primero una obra esperada para los vecinos. Sí, la verdad es sumamente esperada por vecinos y la verdad que en buena hora, ya desde que se inició el barrio, era una constante de reclamo y de solicitudes hacia el municipio. Y bueno, yo creo que a través del centro vecinal se fue canalizando y ordenando todos esos reclamos. Y bueno, hoy por hoy, o sea, materializar esta obra es sumamente importante para el vecino, ya que hoy por hoy, o sea, los beneficios que tiene son bastante importantes. Todo lo que es las complicaciones respiratorias y los distintos accidentes que se venían produciendo a través de esta vía, ya hoy por hoy va a tener una solución definitiva. Y bueno, y esto va a avanzar sobre todo la parte de urbanización, ¿no? Yo creo que Carlos Paz se va expandiendo demográficamente, habitacionalmente, y lo que es la parte, digamos, de infraestructura va acorde a toda esa implementación. Así que bueno, la verdad es sumamente importante y bueno, contento el vecino, está muy contento. Y bueno, eso se agradece también al intendente, al equipo de trabajo, a todos los que en forma y en materia han podido lograr esta obra, ¿no? Secretario, bueno, esto vinculado, ¿no?, a la conectividad. Exactamente, en este sentido es importante ir cerrando programas, y este programa tiene que ver directamente con la conectividad de transporte público y pasajeros. En este sentido, también la accesibilidad a colegios públicos, como lo es con el IP382 y el Jardín Infante. Obviamente también es una obra que ha sido ordenada de manera tal que se haga primero una calzada para que la gente del barrio pueda estar conectada y luego se seguirá con la otra calzada, con un cantero central que tendrá su correspondiente luminaria y ornamentación. Y esto tendrá también en su futuro una conectividad con las comunas del sur que también le dan un acceso e ingreso a este sector en términos turísticos. Bueno, Avilés, ¿una obra también esperada por la gestión? Sí, destacar el trabajo del centro vecinal, la tolerancia en trabajar con el gobierno y que los vecinos sepan que hay programas que se llevan adelante. Como dijo Dani recién, este trabajo que estamos haciendo cierran dos programas, que es el programa que tiene que ver con el acceso a los colegios públicos de la ciudad y también lo que tiene que ver con el recorrido del transporte público de pasajeros. O sea, para nosotros es muy importante que el vecino de Carlos Paz tiene la claridad y transparencia de gestión de orden económico y que estos programas tienen tres o cuatro años, se van implementando en toda la ciudad. Como estamos terminando otros, que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con el acceso también a los balnearios, a las plazas principales de los barrios. Y estamos por lanzar otro nuevo programa que tiene que ver con la conectividad en los barrios de la ciudad, conectividad interna. Entonces creo que cuando uno saca la discrecionalidad, saca el amiguismo, saca cuando pasan, como pasó tantos años que las obras públicas pasaban por las casas de los funcionarios públicos o de alguna relación política con el intendente o el consejero de turno. Y bueno, nosotros en el 2011 hemos asumido la seriedad y la responsabilidad de priorizar gestión con un interés general, abarcando toda la ciudad. Y bueno, estamos cumpliendo las metas y vamos por muchas más.